Dialogando con el padre Raúl Sánchez Cuando empiezo a leer los comentarios a veces sobre los videos que yo hago pues a veces no sé si ponerme a llorar o ponerme a reír porque en realidad me traen bastante desconcierto ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque respondí a una pregunta que me formularon la pregunta era si la iglesia católica permitía el divorcio en los matrimonios entonces la respuesta fue no desde un principio respondí no ¿Por qué? Porque matrimonio es indisoluble lo que une Dios no lo separa el hombre y decía que desde un principio Dios creó al hombre y a la mujer y dejará al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y lo que une Dios no lo separa el hombre el matrimonio es indisoluble es para toda la vida eso lo enseña la iglesia católica y eso yo lo transmití en los videos lo que sí quise aclarar es lo que o explicitar es lo que también la iglesia enseña así como enseña que en el matrimonio no existe divorcio la iglesia sí permite la nulidad cuando se prueba que el matrimonio ha sido celebrado indebidamente sin los requisitos y formas propias canónicas para que el matrimonio tenga validez eso lo enseña la iglesia yo no estoy diciendo nada que nos enseñe la iglesia católica mire, todo la iglesia que lo que enseña está basado en la Sagrada Escritura está explicado y explicitado de mejor forma de una manera doctrinal y magisterial en el Catecismo de la Iglesia Católica y está regulado por el Código de Derecho Canónico estos tres documentos son de la Iglesia Católica yo no me salgo de allí ahora que es que por ahí hay un comentario no, sí, pero es que el presidente Peña Nieto que le dieron la nulidad porque eso ya se sale de mis manos eso se sale de mis manos yo lo único que quise fue responder a la pregunta ¿a cuál pregunta? ¿la Iglesia Católica permite el divorcio? ¿el matrimonio católico? la respuesta es no 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 pero la nulidad sí y ya expliqué en un video anterior que es divorcio y que es nulidad y existen causas que las propone el Código de Derecho Canónico no yo existen causas para declarar nulo un matrimonio entonces ya que las personas quieran ya veo que más bien tienen como mala intención frente a lo que yo enseño lo que yo quiero transmitir acá todo lo que yo transmito en mi canal es lo que enseña la Iglesia Católica aquí no es cuestión opinable aquí no es que a mí me parece que la Iglesia debería hacer esto que la Iglesia no, no la Iglesia hace esto y punto ya porque lo dispone la Sagrada Escritura porque lo explica el Magisterio en su Catecismo y porque lo regula el Código de Derecho Canónico tenemos documentos tenemos libros tenemos textos que nos nos solidifican nos sustentan nuestra argumentación ya si alguien ya quiere decir otra cosa que yo estoy promoviendo el divorcio que quiero que las personas que se separen ya es ya es mala intención porque lo que yo hago es cazar una de mis funciones como saberdote es celebrar matrimonios hasta que la muerte los separe mi función como saberdote es acompañar procesos de fe en vida matrimonial mi función como saberdote es acompañar a los novios prepararlos para que lleguen a un buen matrimonio esa es la función de un saberdote cualquier cosa que digan en los comentarios yo creo que ya eso ya es que no les caigo bien y ahí si yo no puedo hacer nada ¿no? de todas maneras si usted está casado pues qué felicidad y si está casado y no es feliz pues pregúntese por qué y eso es lo que tiene que hacer para mirar a ver cómo arreglar su matrimonio pero no yo no yo qué culpa tengo de que pronto no esté bien en su vida matrimonial y esto que estoy diciendo acá y que he venido transmitiendo pues es la enseñanza de la iglesia que el señor lo bendiga dialogando con el padre Raúl Sánchez